hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es Demian Argento y bienvenidos a todos los dreamers que están viendo este vídeo gracias gracias por tantos comentarios gracias por seguirme acá en mi canal en mis locuras en mis vídeos por recomendarme nuevas canciones de nuestro queridísimo Dimash que cada día lo queremos más y seguimos reaccionando a sus canciones en este caso vamos a reaccionar a otro pedido de ustedes vamos a opcionar la canción adagio pero antes de verdad quiero agradecerles muchísimo por todos todos los comentarios que me dejan en cada uno de los vídeos les juro que intento responder todos y bueno obviamente lo que hago es acumular por ahí lo que son varias peticiones que se van repitiendo y la vamos haciendo recuerden que pueden ver todas las reacciones a Dimash acá en esta lista de reproducción que sale acá arriba y si quieren saber más cosas sobre mí no hace más que no tienen más que hacer que entrar a mi canal suscribirse buscar vídeos míos hago vídeos de todo tipo me encanta hacer vídeo reacciones y me encanta hacer vídeo blogs me encanta hacer de todo hacemos vivos todos los domingos por ahora por ahí cambiamos el día no sabemos pero estamos por celebrar un nuevo loro mi canal estamos por llegar a los 10.000 seguidores y estoy muy muy feliz así que no pueden faltar en esa fiesta de celebración y ahora sí amigas amigos vamos con la nueva reacción musical perdón Dimash está tocando el piano sí sé que ustedes me dijeron que toca un montón de instrumentos pero guau ché espera podré poner el subtítulo en español a ver jame chequear una cosa y no voy a ponerlo hasta la máxima calidad y vamos a ver jame chequear y vamos a ver calidad normal los subtítulos no disponen y la concha del pato i don't know how to reach you i hear your voice in the world i hear your voice in the world i hear your voice in the world bajo mi piel ah está ahí abajo del inglés i wait for you i hear your voice in the world i hear your voice a 18 i hear your voice in the world a 수가 de él you ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Chau chau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!